Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como yo les he venido contando, ustedes saben que diciembre es el mes de los regalos para mí. O sea, la navidad, mi cumpleaños, los regalitos de por aquí, los regalitos de por allá. Entonces, es una época que a mí me gusta muchísimo. Entonces, yo les quiero mostrar las cositas que me han ido regalando. También les voy a mostrar, bueno, aquí hay bastante de MAC, porque acuérdense que yo estuve en la masterclass. Y ahí agarré algunos productos y bueno, les voy a enseñar. Tampoco son 30 productos, pero voy a empezar señores por productos. Este producto es de cuidado del cabello. Este es de la marca Aussie. Sí, supongo que es Aussie. Este producto es un acondicionador que viene con aguacate y viene con aceite de jojoba o de jojoba australiano. Y dice que es libre de parabenos. Mírenlo allí, señores. De la marca, yo tengo el cabello seco. Y de la marca, yo he probado lo que es el shampoo y el acondicionador. Aquí en España, esta marca es bastante famosa. Yo he visto que lo usan bastantes influencers y dicen que el cabello les queda fabuloso, hidratado, no sé qué. Yo tengo el cabello seco y yo dije un día, bueno, vamos a probarlo. A mí eso no me hizo nada, nada, nada. Es que no me funcionó para nada. Un día, una amiga que vive en Canadá me dijo, prueba este producto porque tú sabes mejor nosotras. Ella de qué lado del mundo y yo de este, pues dime que tú usas y no sé qué, poniéndonos al día con el asunto de belleza. Y me dijo, mira, yo uso este y me recomiendo otro que lo tenga en el carrito de Amazon. Me dijo, yo uso este, pruébalo. Yo lo busqué en Amazon y la verdad es que para el cabello seco está bastante, bastante bien. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar el link directo por si desean comprarlo. Cabello seco, este producto es bastante bueno. Lo siguiente que voy a mostrar es esto que es de la marca de Yaya. Este es el Sensitive Skin. Este es de la marca de Yaya, como ya digo. Y este es un gel de ducha. Este yo no lo he probado. Lo compré porque he escuchado que mucha gente que se le seca o se le reseca bastante la piel en esta época, dice que es bastante bueno a la hora de ducharte porque te deja la piel bastante hidratada. Y como esto es una marca que es bastante económica, tú dices, bueno, pues vamos a probarlo. Para ver todo lo que sea de hidratación, hay que probarlo. Entonces, bueno, cuando lo prueben les diré, pero digamos que promete bastante. Lo siguiente, señores, que tengo por aquí es una cosa que para mí, o sea, yo nunca lo había visto. Esto es un agua micelar en gel. Cuando yo vi eso, yo me quedé como en cuadrito. Yo, ¿esto cómo es que hago micelar en gel? Es de la marca de Bavaria. Mírenlo allí y como ustedes pueden ver, esto es un gel. Agua micelar desmaquillante en gel. Esto lo encontré en un supermercado y como siempre ando buscando agua micelar, porque realmente gasto bastante, pues digo, pues mira, vamos a probarlo. Esto es lo mismo que hacen las otras, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y no necesita enjuague. Dice que es todo en uno y que es 100% vegano. Así que esto me tiene curiosa porque nunca lo había visto. Yo supongo que esto al ponértelo un algodón o frutas en el rostro es igual que el agua desmaquillante o el agua de micelar en gel. Bueno, lo siguiente, señores, voy a mostrarles. Bueno, les voy a mostrar esto, aunque ya ustedes lo han visto aquí en el canal, porque ya hice, es que cada vez que iba a agarrar uno se me iba más lejos. Y ya hice review de ellos y son los mini labiales de la marca de Pat McGrath. Estos son los mate trans. Yo hice video de ellos y se los voy a dejar por aquí arriba, por aquí, no, yo creo que es por aquí. Para que vayan y vean estos labiales son fabulosidad total. O sea, son buenísimos, hidratantes, no resecan la piel, bueno, labios, para nada. Es un mate confortable, es un mate que no es efecto segunda piel, pero se comporta muy, muy bien en los labios. No les voy a decir más nada para que vayan y vean el video, pero señores, estos labiales son muy, muy buenos. Voy a seguir, voy a empezar, no, mentira, para terminar todo con más. Otra cosa que les voy a mostrar es esto, y esto es de la marca de Milk Makeup. Como pueden ver allí, esto es un, un SS, podríamos decir así, que viene con muchas mini tallas de la marca. Yo este set lo quería, ¿por qué? Porque hay productos, o sea, como les digo siempre, una marca nueva, yo prefiero probarla en mini tallas para que, para no gastarme lo que cuesta cada uno de estos productos en tamaño grande, y veis, no me gusta, yo quedo con eso después. Entonces, en las mini tallas es muchísimo más fácil y más rápido de gastar. Porque les digo algo, hay muchos productos que aunque a mí no me gusten, yo me los sigo poniendo hasta que se acabe. O sea, que no me, es que, si son productos que me hacen daño, no. Pero si es un producto que, bueno, no me hidrata, pero tú te lo pones en la piel y hace alguito, pues yo me lo pongo, señores, porque eso hay que terminarlo. Ese, ese dinero no se puede perder. Total, que bueno, me compré esta, este set de, bueno, me compré, no me regalaron. Este set de mini tallas que viene con el famoso primer, que yo lo quería, que viene con esto, que es también para debajo de las ojeras, viene con esto, el producto que es tanto para laves como para coloretes, viene con un bronce, con un iluminador, la famosa máscara de pestañas y esto, que yo creo que esto también, lo que pasa es que esto hay que abrirlo. Esto hay que hacer mucha, mucha bulla para abrirlo ahora. Si yo no me equivoco, esto es, ¿qué dice aquí? Esto es como otro primer u otro hidratante, no, no estoy segura, sinceramente. Pero bueno, allí está, esto es lo que les iba a mostrar de Mil Makeup y ahora sí, vamos a entrar en lo que es MAC, que ya con esto finalizamos. Aquí tengo un colorete que me regalaron, este es el Petal Power y el color me encanta. Es más, el color se me parece muchísimo a lo que es el Organs de Nars. Bueno, mírenlo allí antes de abrirlo y vamos a ver si yo logro abrirlo porque es que me cuesta un poco. Bueno, mírenlo allí, miren qué bonito esa tonalidad, miren qué bello ese color, me encanta esto, verano, miren, es que es fabuloso, vamos a ver si yo logro, miren, miren qué bonito. Y eso está, bueno, eso está difuminadísimo allí. A ver si se puede ver porque es que yo como, déjame ver, si yo bajando un poquito las luces se puede ver, o si ahí se puede apreciar muchísimo mejor la tonalidad. Bueno, como les digo, este es el Petal Power de MAC. Este es de los Mineralize. Y el otro que tengo aquí, que este es de la clase que fui de MAC, este es el Harmony y este es un mate. Este es el que salió en la colección de Dulceida. Dulceida es una youtuber aquí española que hizo una colección con MAC y bueno, en su colección pusieron este colorete. Mi amor, usted veía un colorete como marrón. A mí me encanta. Mírenlo allí. Y nos hacemos un swatch y miren allí el swatch. Obviamente esto hay que, verdad, ponérselo en mínimas cantidades, por lo que va a hacer es a darte una pequeña tonalidad en tu rostro. Esto para el verano, fabuloso. Para todas esas mujeres que se broncean y les encanta eso de estar bronceadas, pues este está fabuloso. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esta base. Estoy sacando todo de la caja y esta es la Face & Body. Señores, yo siempre escuchaba la Face & Body, no sé qué, es fabulosa, pero como que nunca me había animado. Y como ustedes vieron, en mi último decluttering, yo tenía unas cuantas bases que les di seis meses. Bueno, pues ya, mi amor, esas bases pasaron a mejor mano porque ya esas bases salieron aquí. Entonces, por supuesto, necesitaba una que otra. Y me fui por esta y esta me la recomendó. La profesora que nos dio la clase me la recomendó en la tonalidad N1. Me queda exacta, perfecta y mejor imposible. Que me ahogo. Me gusta la base. Es muy ligera. Esta base, yo no se la recomiendo a una persona que le guste andar con el rostro como muy maquillado, sino para las personas como yo que les gusta andar con el rostro un poquito maquillado, pero que se siga viendo lo que es tu piel. Así que esta base realmente la recomiendo para ese tipo de personas y para la gente de piel seca. Bueno, y lo siguiente que les voy a mostrar, señores, van a ser tres pinceles y les voy a mostrar este en primer lugar. Este es el 159, como pueden ver allí. Es una brocha que es duofibra. Este es perfecto pues para tú aplicarte lo que son productos en crema. Por ejemplo, un colorete, un iluminador, bronzer, lo que sea. Es el tamaño me gusta. Me parece bastante apropiado y perfecto para eso. Y las siguientes dos brochas que tengo de MAC son esta. La 217, que esta de paso también la usamos en la clase, aunque ya yo la tenía fichada. Esta me la recomendó mi amiga Patricia para difuminar. Vamos a ver si se quiere ahí enfocar. Ya está usada, como pueden ver, pero si se dan cuenta, es un poco plana, no mucho. Y esta es la formita que tiene. A ver si se puede ver allí. Allí está. Y en segundo lugar les muestro esta, que es la 224, que me la recomendaron también para difuminar de MAC. Mírenla allí. A ver si se puede ver. Ok, mírenla allí. Y el pelito, allí está. Y me gusta, realmente me gusta. Yo quería una quizás un poco más gordita, pero esta me gusta porque tiene, como pueden ver, tiene la cabecita un poco abierta. Entonces es perfecta como para difuminar en puntos específicos. No que quieras difuminar como todo el ojo, sino como difuminar en punticos específicos. Bueno, pues esta me gusta para eso. Y señores, ya para finalizar, les voy a mostrar, bueno, en una de las compras estaban regalando esta máscara de pestañas. Y bueno, aquí está. Esta es la Extreme Dimension. Que yo realmente, señores, máscara de pestañas de MAC, como que jamás he usado y no tengo como mucha familiaridad con ella. Y esta lo que promete es, dice 3D Black Lash. Entonces supongo que lo que promete es como darte unas pestañas 3D, mi amor. Ahí está el celular. Se supone que yo ahí lo puse en mudo, pero se está ahí haciendo ruido. Bueno, y ya, señores, para finalizar, para no hacer esto largo, es eterno. Voy a mostrarles este lápiz. Y este es, obviamente, de MAC. Y es en la tonalidad o en el lápiz que se llama Teddy. Mírenlo allí. Es un ocre. Con este fue que yo hice el ahumado que les enseñé hace 3 o 5 días, más o menos. Para cuando esté grabando ese video de todas formas, se los voy a dejar por aquí para que lo vean. Mírenlo allí, señores. Este lápiz me encanta. Me encanta lo suavecito que es. Vamos a pintarme más grueso. Lo suavecito que es. La tonalidad me encanta. Tiene unos pequeños brillitos que quizás no se aprecian en la cámara. Bueno, yo creo que no se aprecian. Pero es un color ocre muy, muy bonito. Y de verdad, como a mí, este es el tipo de maquillaje que me gusta, pues yo creo que tenerlo no está de más. Así que nada, señores. Esto es todo lo que tengo para mostrarles por ahora. Yo creo que este es el último haul del 2019. Sí, este creo que es el último. Porque es verdad que tengo otras cositas que están en camino, pero no han llegado a mis manos. Porque todavía no me las han entregado. Así que creo que este es el último haul del 2019. Bueno, ya veremos cuál va a ser el primer haul del 2020. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si tienen algún producto de este. Si tienen algún producto de alguna de estas marcas que me quisieran recomendar. Que me digan, me dan ideas o me surgen las ideas. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.